Mis queridas hermanas y queridos hermanos en Cristo, Cada año, a medida que el invierno se desvanece y la primavera está en el horizonte, nuestra Iglesia nos da la temporada de Corezma como un tiempo de esperanza y renovación. Como dice el Papa Francisco en su mensaje de Corezma 2022, la Corezma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria, ya que nos lleva al misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. Para nosotros, los creyentes, la Corezma representa un tiempo de esperanza y renacimiento. La Corezma es también un viaje desde la oscuridad del pecado y de la muerte hacia la luz de Cristo, que brilla más intensamente en el tiempo de Pascua. Hacemos este viaje cada año con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Este año, las imágenes que utilizamos para empatizar el camino espiritual que está en el corazón de la vida cristiana, son especialmente convocadoras porque nos estamos preparando para el Sínodo de los Obispos de 2023. Este proceso sinodal mundial, iniciado el año pasado por el Papa Francisco, puede describirse como un largo viaje corezmal. Sus temas, comunión, participación y misión, llaman nuestra atención sobre el significado de nuestras vidas como discípulos misioneros de Jesucristo. De hecho, el llamado del Sínodo a la escucha orante, al encuentro con la persona de Cristo, al discernimiento de la voluntad de Dios para nuestra Iglesia, representa una especie de hoja de ruta o sistema GPS para el camino de nuestra vida. La Corezma 2022 llega a un momento en que nuestro mundo está cansado y desilusionado debido a años de pandemia, agitación económica y política y discordia social. Parece que más que nunca necesitamos este tiempo favorable para renovar nuestro espíritu y recuperar una esperanza vibrante para el futuro, lo que el Santo Padre llama un anticipo de la alegría de la Pascua. Especialmente ahora, somos propensos al cansancio y al desaliento y corremos el riesgo de perder la esperanza en la presencia y el poder de Dios. Como dice el Papa Francisco, la amarga decepción por los sueños destrozados, la profunda preocupación por los desafíos que tenemos por delante y el desaliento por la pobreza de nuestros recursos, pueden tentarnos a buscar refugio en el egocentrismo y la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Aún así, la corezma puede ser un momento de gracia para nosotros si usamos este tiempo para poner nuestra fe y esperanza en el Señor y para pedir perdón regularmente en el sacramento de la penitencia. De hecho, la corezma puede ser un tiempo favorable si podemos aprovechar esta oportunidad y comprometernos plenamente en esta temporada de gracia llena del Espíritu Santo. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos anime mientras emprendemos este viaje corezmal con paciencia, perseverancia y esperanza confiada en la resurrección de nuestro Señor. No nos desanimemos por los largos y oscuros días de invierno. Cristo es nuestra luz y nuestra esperanza. Que nuestros corazones se llenan de su Espíritu Santo mientras viajamos juntos para encontrarnos con Él con la alegría pascual. Durante la corezma, el ayuno y la abstinencia son importantes porque son formas de disciplina espiritual que nos preparan para el anticipo de alegría que experimentaremos en la Pascua. Al mismo tiempo, hacer el bien, es decir, la caridad activa hacia nuestro prójimo, también es fundamental para nuestra observancia de la corezma. San Pablo dice en su carta a los Gálatas, no debemos cansarnos de hacer el bien porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso siempre que podamos, que hagamos bien a todos. El Papa Francisco nos dice que la corezma nos invita a la conversión, a un cambio de mentalidad para que la verdad y la belleza de la vida puedan encontrarse no tanto en poseer como en dar, no tanto en acumular como en sembrar y compartir la bondad. Es por eso que oramos, ayunamos y damos limosna durante la corezma, para renovar nuestras mentes y corazones, para que podamos descubrir el significado de la vida en la siembra y el compartir la bondad. Durante este tiempo de gracia, pidamos a María y a todos los santos que sean las estrellas que nos guíen en nuestro viaje cuaresmal. Acudamos al Espíritu Santo y pidamos humildemente la gracia de cambiar nuestras mentes y corazones, confesar nuestros pecados y decidir sembrar semillas de bondad en cada etapa de nuestro proceso sinural. Como dice el Papa Francisco, creamos firmemente que, si no nos vendimos, cosecharemos nuestra cosecha a su debido tiempo y que con el don de la perseverancia recibiremos lo que Él ha prometido para nuestra salvación y la salvación de los demás. que el Espíritu Santo nos acompañe en este viaje cuaresmal y que Dios Todopoderoso los bendiga a ustedes y a toda su familia.